oración de protección a la santa cruz me persino con los tres clavos y me abrazo de la cruz cruz santa cruz digna cruz divina yo te alabo y te bendigo por el señor que murió en ti no dejes llegar cosas malas junto de mí que la cruz y la corona vayan siempre delante de mí y muevan los corazones que estén en contra de mí cristo vive cristo reina cristo de todos mis enemigos me defienda el padre me libre el hijo me guarde y el espíritu santo por nosotros hable ave maría purísima sin pecado concebida alabado sea el santísimo sacramento del altar amén